Hola a todas, bienvenidas a mi canal y a todos, claro. Y hoy os voy a traer una cosa que os va a encantar, que os voy a dar una idea fenomenal. Antes que me se olvide, os voy a explicar cómo fue. Vecina aquí, el bloque mío donde yo vivo, criptora mía, me dijo, mira, ha salido una cosa al mercado que te deja el pelo totalmente rubio platino, es un súper aclarante. Y yo le dije, pues dime cómo es, si yo voy y me lo compro y me lo pongo. Y dice, además a ti te va a salir súper bien, te va a quedar genial, te va a quedar como la Claudia Chifle esa. Y yo digo, pues nada, y yo como me parezco también un poco a ella, que me lo han hecho alguna vez, dice, si fuera rubia, te confundirían con ella y todo. Y yo, pues mira, como soy una valiente para todas estas cosas, me he comprado, fui corriendo al supermercado y me compré esto, que es súper aclarante, aquí lo pone, intensivo, y me dejará pues más o menos como la chica esta, más o menos, porque más o menos tenemos la misma facción en las dos. Y bueno, y es de la marca El Charco. Estos son cuatro pasos, pero yo como estoy muy avanzada, que ya sabéis vosotras todas, que yo tengo mucha experiencia y mucho conocimiento acumulado, yo me voy a saltar, pues, de manera revolucionaria de hacerlo. No mancháis nada. Me he puesto esta toalla, que es una para mí de las mejores que me he metido yo. La tengo por lo menos 30 años, y mira cómo está, está como si mueva. Por eso yo me la cuido tanto, y para que veáis que me la cuido, y veáis que la forma que yo me pongo el tinte no mancha nada, me he puesto esta para que lo veáis. Como os decía, este tinte, fijaros bien, os va a encantar, me lo pongo así más cerquita, para que veáis luego el resultado, que me va a quedar más o menos genial, como esta chica de aquí. Fijaros, si es que mira, me pongo yo así como ella. Fijaros bien, la chica y yo más o menos nos parecemos, bueno, yo soy más alta y más joven. A la casa esta del Charco, le mandaré yo mi foto para que la cambien, la actualicen porque aparece en todas las cajas, yo he ido al supermercado en todas las cajas para esta. Y a mí eso, pues tampoco lo veo yo. Podría poner en cada caja una foto, no sé por qué ponen en la caja toda la misma, porque la pongan a mí, total, me va a quedar mejor para ella, y soy más joven y más guapa, o sea que... Me ha costado cinco y pico aquí a la vuelta, del Jaime, en la droguería Jaime. Hay cosas todas de un euro, dos euros, cinco y pico, un pastón. Ese tiene que quedar bien, la verdad. Para esto vamos a necesitar, claro, el tinte, este, este me ha costado 60 centimos. Es que en el chino de verdad hay una oportunidad, es tan nuevo, sin entrenar. Y luego tenemos que también tener la paleta esta, porque tiene que ser una paleta profesional y buena de verdad. Porque con una paleta mala no sirve. Yo aconsejo que utilicéis cosas buenas. Este es de los mejorcitos que hay en el mercado ahora mismo. Y el color, fijaros bien. Y me ha costado 50 o 60 centimos también. Creo que han sido 60, 60 y 60, es 60 y 60, a ver, 1,20. Estoy muy contenta. Vamos a empezar a hacer el tinte y en la caja fijaros que viene un bote con la marca del chalco y un tubo también. Es que esta es la crema claral. También viene dentro de la caja un sobre, que no sé para qué sirve, pero ahora me leeré las instrucciones mientras que lo estoy haciendo. Mirad, ahí voy, ¿eh? Voy a hacer primero este paso, que es echarlo aquí dentro todo esto. Mirad bien, yo le voy a decir también que cambien el cacharrito este porque le he presionado un poquito, con poquita fuerza. Fijaros la que me ha liado, y aquí dice que es muy limpio y todo. Claro, como lo pone, creo que en un idioma que yo no conozco, pues no sabía que no había que apretarle. Es que ni las pastas de dientes del mercado en las que yo utilizo ni desde el chino, que son muy buenas. Tienen este material tan flojo, no lo sé, que esto no puede ser. Esto me voy a quejar. Lo voy a mover ahora, espero que este bote no se me rompa también. Este producto de aquí, yo me lo voy a poner ya. Me lo pongo así con la manita, va a ser perfecto. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es agitarlo así. Mirad bien ya, ya lo he movido bien todo. Está todo perfecto, ¿lo veis? Y ahora aquí pone, que es un abre fácil, la puntita esta. Pues esto se hace así y luego... Mirad bien. Uy, me ha entrado un poquillo de polvillo. Bueno, ya está abierto y ahora lo que vamos a hacer es echarlo aquí dentro. Es como una arenilla. Tiene buen sabor. Uy, mirad. Qué bien. ¿Lo veis? Ahí como se va, se va echando ahí. Uy. También, yo como estoy dando una fórmula nueva de aplicar, os podéis, también podéis directamente hacerlo así. O todo va mezclado, pues no importa que lo echemos así, porque luego nos hará el resultado que queremos. Mientras que yo hago esto, recordad que es suscribirse. Que la que no se haya suscrito, que se suscriba. Que es totalmente gratuito, que no cuesta dinero. Y ahora vamos a hacer el siguiente paso. Ya lo he echado así. Ya he dicho que eran dos pasos, muy sencillo. Ahora abrimos este y mezclamos todo esto aquí así. Y ahora con la paleta que he dicho ya en delgado, ¿no? Te damos vueltecitas. Y a continuación ya vamos a aplicarlo. Ya lo voy viendo yo como va quedando. Ahora yo os traeré el resultado bien, que se quede bien. Fijaros. Así también lo podemos aplicar muy bien. Está quedando genial. La próxima vez es una demostración como hacer la mecha californiana. ¿Veis que bien me se queda? Me se queda genial. Mirad, mirad. Y ahora con las puntitas así. Y ahora os enseñaré. Pies planchándolo, perdón. Rubio, rubio. Lo que se llama rubio no ha quedado así o no lo veo yo. No sé si es la iluminación que tengo aquí en casa o no sé. Ahora cuando salga a la calle mi rubio, rubio, la verdad, pues como que no lo veo. Lo veo así tirando más bien a un color naranja o cereza. No sé. ¿Qué hay que decir? Tampoco es que haya quedado mal, pero no es rubio, rubio, platino como la de las chifles o la chiquila. Si queréis saber también cómo me lo he planchado el pelo de una manera fácil y sencilla es con esta plancha. Es de la marca Bosch, el 2200 va aquí. La tengo por aquí un poco porque a veces me quedo ahí pegada porque al paso me se olvida bajarle siempre en la temperatura que está aquí. Me se olvida. Y ahora esto. Si os ha gustado, dadle a like. Y si me ha gustado, pues mirad, esperad a otro video que se os gusta. Ya sabéis, suscribirse que es totalmente gratis, que no cuesta nada con estos tiempos, que es totalmente gratuito. Besitos de pajarito.